Báilalo, suéltalo, déjalo, cógelo, déjalo, oh, oh Baila conmigo, que esta noche no seré tu amigo Si tiene frío, abrázame, que yo seré tu abrigo Hey, si va por mi pita, marcha ahora mi tan guapo Con mi huevo en Ancorra, pero mi shay va a estar pa' acá Bota un pequi de leca, como jeans perca, botiné mi parra Oye, si vos que bebe, baila, goza, fuma, pince, cami, paso a mi tamarquita Si vos que bebe, baila, goza, fuma, pince, cami, paso a mi tamarquita Hey, arriba vomita, marcha ahora mi tan guapo Con mi huevo en Ancorra, pero mi shay va a estar pa' acá Báilalo, suéltalo, déjalo, cógelo, déjalo, oh, oh Báilalo, suéltalo, déjalo, cógelo, oh, oh Báilalo, suéltalo, déjalo, cógelo, déjalo, oh, oh Báilalo, suéltalo, déjalo, cógelo, oh, oh Baila conmigo, que esta noche no seré tu amigo Si tiene frío, abrázame, que yo seré tu abrigo Hey, tú sabes quién es El niño mimado El seco Y Che Che Payola para los tigres que se fuman la marihuana sin babiarla Y no le gustan emprestarla Boliman Peporra El chamaquito Y Joa Ustedes saben quién son S come cuando ¡Ah no! 18 19 23 21 Ed 22 22 ¿icken 23 22 28 24